Estimadas hermanas y hermanos en el amor a Jesucristo, es un gusto estar nuevamente con ustedes, hoy para la octava clase del curso de Filocalía 2020. Vamos a abordar un texto de Antonio el Grande, llamado De la índole de la vida humana y la vida buena. De la índole de la vida humana y la vida buena. Este texto no es en realidad de Antonio, fue incluido por Nicodemo la Giorita en la famosa recopilación que hizo, y no sólo que fue incluido, sino que lo hizo en primer lugar. Este texto, en realidad de origen estoico, fue levemente matizado en algunas palabras para acercarlo más a un cristianismo puro, y entonces, ¿cuál es la razón de que se lo incluya en un lugar privilegiado y en la misma Filocalía? En épocas de Nicodemo la Giorita, ya se sospechaba que esto era en realidad un pseudo Antonio, no era un texto de él. Recién, pasada la década del 50, en el siglo XX, los expertos pudieron afirmar sin duda alguna que el texto no pertenece a Antonio. Pero resulta que fue prácticamente la regla de vida de los eremitas que migraron al desierto, particularmente al desierto de Sete, afincándose allí para vivir en oración continua y buscando la teosis, o la deificación del alma. Tomaron este escrito de Antonio, como decía, como su regla de vida. Y marcó, fue la condición de origen, la raíz, en cuanto a normas se refiere, a virtudes, a cómo estructurar una ascesis básica, fue el texto señalizador más notorio de la vida monástica, en la historia de la espiritualidad cristiana. A partir de este texto y a partir de Antonio, empieza luego a desarrollarse la vida monástica en general, con una gran impronta en el siglo, durante los años 300 y 400 de nuestra era, con estos exiliados de las ciudades, que se alejaban, algunos dicen buscando el martirio, porque como el martirio ya no se producía, al haberse asimilado la iglesia al imperio romano de la época, al haber sido aceptada esta religión, no se producían ya martirios, y entonces muchos de ellos iban al desierto a cumplir con el martirio, esto es, dar mi vida por Cristo. Y el martirio en el desierto no se producía dejándose morir, ni nada por el estilo, sino viviendo una vida de absoluta soledad, o de una casi absoluta soledad, y viviendo en oración continua, abandonando la mente y reemplazándola por la oración. Quiero leerles un breve párrafo de las notas de este texto. En la página 56 del volumen 1 de Filocalía, de Editorial Lumen, dice, La Filocalía tiene como objetivo principal el de introducirnos en la oración continua, encaminándonos en la vía de la unión con Dios, mostrándonos como único y verdadero destino del hombre ese llamado a la divinización en Cristo. Ahora bien, este breve escrito del Pseudo Antonio, en el cual algunos de los conceptos cristianos más precisos permanecen aún oscuros, nos presenta al hombre lógicos, al hombre lógicos, esto es razonable, el hombre que tiene lógica. Que el lenguaje estoico es el justo, el hombre justo. Dice aquí el justo del estoicismo, visto una vez más según un ideal humano, pero un ideal muy elevado. Este hombre, el logicos, el hombre razonable, está totalmente encaminado en su destino hacia Dios. Bueno, ahí sigue, leo con dificultad porque la verdad que son letras muy chiquitas y veo que ya es necesario cambiar los lentes. Entonces, nos encontramos con este texto de Antonio que viene a ser una regla de vida implícita para los primeros monjes, para los primeros eremitas del desierto de Sete y nos encontramos que no es un texto de Antonio, sino que es un texto de raíces estoicas que ha sido matizado con algunos términos cristianos. Pero su calidad, la profundidad de su contenido, amerita la inclusión en Filocalia por parte de Nicodemo y amerita que estemos aquí hoy nosotros aproximándonos a él. Antonio dice que tenemos que tener un único criterio para organizar nuestra vida, para regir nuestra vida. Esto vino a resolver el tema de la ascesis monástica, a darle una impronta durante mucho tiempo y a solucionar el problema que tenían estos eremitas que buscaban la oración contigo. ¿De qué modo decido lo que debo hacer y lo que no debo hacer? ¿De qué modo puedo medir, puedo discernir, puedo saber con certeza si me estoy inclinando hacia la vida celestial o hacia la vida infernal? Entonces Antonio da un criterio simple, muy simple y de mucha profundidad. Él dice ya entrando en el texto en su parágrafo 2 el hombre el hombre verdaderamente razonable tiene un solo deseo creer en Dios y agradarle en todo. El hombre razonable, el lógicos, tiene un solo deseo creer en Dios y agradarle en todo. y aquí viene el punto dice en función de esto y solamente de esto formará su alma de modo que sea del agrado de Dios dándole gracias por el modo admirable con que su providencia gobierna todas las cosas incluso los eventos fortuitos de la vida. Bueno, y continúa, ¿no? Entonces Antonio nos está dando un criterio mediante el cual nosotros podemos tamizar nuestra vida, pasarla por el filtro, decidir, discriminar la acción. Si nosotros aplicáramos este criterio en nuestra vida, cosa que podríamos intentar hacer, es muy difícil que nos confundamos o que quedemos en la duda respecto de lo que debemos hacer en casi cualquier situación. Fíjense ustedes que habla de que el hombre razonable pretende creer en Dios y agradarle en todo. este tema de creer en Dios es en base al cual Antonio se acerca al tema de la fe porque está diciendo no me quiero equivocar en la palabra exacta tiene un solo deseo creer en Dios está vinculando la fe ya en esos tiempos antiguos está vinculando la fe al deseo de tenerla el hombre razonable dice desea creer en Dios fíjense lo que está diciendo desea creer en Dios no dice el hombre razonable cree en Dios tiene una fe inquebrantable etcétera no dice que desea creer eso a mí me pareció muy significativo porque desde que la ciencia se convirtió en la religión de este mundo la fe ha trastabillado muchas veces en nosotros en los ciudadanos de esta época y ya desde hace tiempo porque no se no se nos ha enseñado a vincular exactamente la realidad que la ciencia presenta con la realidad que se vive a la luz de la fe digo no es una cátedra habitual como si lo hacen algunos filocálicos esto de que la fe vaya bien unida a la razón y de que la fe dependa del deseo de tenerla del deseo que tengamos de tener fe por supuesto después en siglos posteriores muchos teólogos o varios teólogos abordaron este tema pero lo abordaron en gran parte referidos a Antonio y a este texto lo reconocieron o no porque la vida monástica se ha visto basada en un buen porcentaje en este escrito entonces recordemos cuando nos tambalea la fe Antonio dice que tenemos que tener el deseo de creer el deseo de tener fe y en la segunda parte de esta de esta frase que señala la impronta de todo el texto dice que el hombre es razonable debe desear agradarle a Dios en todo agradar a Dios en todo este antropomorfismo esta antropomorfización de Dios en la cual se le atribuye la capacidad la capacidad ciertamente humana del agrado y el desagrado sirve en el texto para que nosotros nos ubiquemos en cada situación que vivimos imaginando que Dios nos mira y que sentiría esa imagen de Dios que tenemos respecto de nuestra conducta nuestra conducta en ese momento o la conducta que está por venir quiero aclarar un poco esto porque con nuestras mentes limitadas nosotros no podemos conocer como es Dios la escritura nos dice un montón de cosas pero esto va formando en cada lector en cada fiel en cada creyente va formando una imagen determinada de Dios pero hermanos la imagen que yo que ustedes que cada uno tiene de Dios no es como Dios es como Dios es no lo sabemos me refiero a que nuestro aparato mental nuestra capacidad de inteligencia no puede abarcar al omnipresente al muy alto al omnisciente al sustento y al creador de todo lo que existe por más que podamos apoyarnos en este teólogo en este otro en esta parte de la sagrada escritura o en esta otra y está muy bien necesitamos esos apoyos para hacer crecer en nosotros el fuego de la mística el amor a Dios el deseo de la unión tenemos que reconocer que no que no lo conocemos como Él es que nunca me canso de repetirlo en palabras de Santa Catalina de Siena Él es el único que es entonces en esta vida terrena al menos no podemos caer y no caemos seguramente en la soberbia de pretender conocer a Dios pero si nos dice Antonio que tenemos que situarnos de tal manera que nuestro comportamiento fuera del agrado de Dios Él está aludiendo a nuestros propios valores a los valores que tenemos en el corazón que nos llegan de la sagrada escritura o nos llegan de nuestra propia conciencia apela a esos valores que vendría a ser lo que agrada a Dios como nosotros no sabemos más que de distintas referencias de la escritura lo que Dios desea de nosotros y sabemos que este agrado y desagrado es una cierta antropomorfización de Dios al menos podemos ceñirnos a la voz de nuestra conciencia que por lo general si somos creyentes y si buscamos en profundidad nuestra voz de la conciencia ha sido también moldeada por los evangelios entonces en esta mixtura entre el evangelio y la voz de nuestra propia conciencia nosotros tenemos como criterio de acción hacer lo que a Él le agradaría disculpen que me extendí un poco en este tema pero sucede que la simpleza no nos tiene que ocultar la profundidad del criterio que después se ha aplicado se ha usado en la catequesis se ha usado en muchas en muchas de nuestras acciones como creyentes y que yo les propongo nos nos ayudemos intercambiemos a llevarlo un poco más a la práctica en nuestra vida cotidiana antes de actuar antes de actuar evalúo si lo que voy a hacer sería de su agrado del agrado de Dios detengo aquí y continúo y continúo en la catequesis con la catequesis ательно